Hola, muy buenas. Buen jueves, eh. La culpa del indio que no suena la flecha la culpa del indio ¿A qué le suena el podcast? Bueno, hoy la culpa del indio y del viento también. Vamos a ser justos. Es que ustedes están viendo ahora mismo como un panorama muy idílico de Valderrama aquí detrás nuestra pero esto no ha sido así durante el día. El lago del... El odio 10. A ver, ¿por dónde hay que pegar hoy? Yo creo que hay que empezar... Yo creo que por José María Olazada. Yo creo que también. Sin ninguna duda. No está líder, no está en el top 10, no está entre los más destacados del día pero ese más 3 con sus 54 años, ¿verdad? Con sus 54 años y que no competía en una ronda de competición, valga la redundancia desde principios del pasado mes de marzo. Eso para cualquiera es un lastre, pero para José María Olazada para un señor todavía más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuesta, ¿no? La edad tiene esas cosas, ¿no? Que cuesta arrancar, poner la maquinaria otra vez en marcha. Además, durante el confinamiento no ha entrenado prácticamente, ha cumplido a rajatabla el confinamiento, nos lo contaba. O sea que realmente esta era su primera competición, era absolutamente una incógnita, ¿no? cómo podía salir el día y el más 3 tiene un mérito brutal porque además Olazada ha jugado cuanto más ha soplado el viento. O sea, ha salido en pleno vendaval que ha durado mucho tiempo, desde el mediodía hasta casi la última hora de juego ha sido vendaval y él ha jugado todo ese tiempo y la verdad es que es un más 3 de mucho mérito con un bogui dolorosito dolorosito en el 18 porque... Sí, ha fallado un par de metro y pico, ¿no? De metro y pico, bueno, seguramente se habrá visto por televisión además porque lo estaban enfocando mucho a Olazada y la sacada de bánquer ha sido maravillosa y es una pena que no haya podido hacer ese par. Pero bueno, aún así, más 3 y mañana opciones totales de pasar el corte, lo cual sería la noticia, una de las grandes noticias sin ninguna duda de esta semana en Valderrama. Bueno, y que Valderrama vuelva a ser Valderrama, ¿no? Es verdad que ha soplado el viento, en teoría es el viento benigno, benigno. Díselo a McIntyre, que se ha hecho más 9, por ejemplo. El que viene delante. Bueno, de hecho había, la última vez que lo conté había ya más de 15, 80 o superiores, ¿no? Tarjetas, ¿no? Y es lo que tiene, ¿no? En este campo, en cuanto empiezas a tropezar, como pierdas un poquito la noción del espacio y el tiempo, te empiezan a caer, vienen en carretillas los boguis. Y eso que precisamente por el viento que hacían los greeners no han estado tan rápidos. Duros sí, han estado muy duros y sobre todo al final de la tarde eso es lo que se han encontrado sobre todo en los últimos partidos. Greeners muy duros, pero no estaban tan rápidos porque si no habría sido injugable con el viento que hacía, ¿no? Mañana, por desgracia, no vamos a tener estas mismas... O bueno, por desgracia, o se les da un respiro a los muchachos. Venga, vamos a darle un respiro. Mañana van a ser unas condiciones un poco mejores. Va a soplar menos viento, nuevamente en la misma dirección de Levante, pero no van a ser rachas tan fuertes y seguramente se vean mejores resultados. Pero aún así, David, ¿con qué corte nos podemos ir mañana? ¿Crees tú? Más o menos, ¿eh? Bueno, no sé. Hoy se estaba cerrando el día que ya estaba entrando el más 5. Correcto. Mañana, más 6 seguro. Más 7, ¿no? Más 7, y el más 7 irá entrando, yo creo que también. Más 7, más 8, más 6, y las condiciones son demasiado buenas, pero no creemos porque va a soplar viento, ¿eh? Yo creo que a más 7 se puede llegar, ¿no? Se puede llegar. Y volvemos a Olazabal, ¿no? No sé, a mí me haría una ilusión tremenda. Yo creo que a todos nos haría una ilusión tremenda que José María Olazabal pueda jugar aquí los 4 días, que al final es lo que a él le gusta, si es que él viene a esto. A jugar al gol. La semana que viene va a estar en el Portugal Masters también. Correcto. A él le gusta seguir alternando con toda la chavalería. Entrenando, la vida, ¿no? La vida del golfista profesional. Exactamente, es donde él se siente bien. El campo de prácticas, es donde él se encuentra súper a gusto. Por cierto, hemos hablado con Olazabal, ¿eh? Cuando ha terminado la vuelta y estaba el hombre satisfecho, estaba feliz. Estaba como diciendo, bueno, a mí yo encantado, un más 3 con este viento y de donde yo venía estoy encantado con este resultado, A pesar del bobi final. Así que ilusión haber a Olazabal contento. Vamos a ver, vamos a ver si puede pasar un corte, ¿no? Que hace tiempo, además, que él no disfruta de una situación así en el Europeantus, ¿no? En un circuito europeo. Hay que decir que el último torneo que había jugado fue en Los Ángeles, principios de marzo, como hemos dicho, allí pasó el corte en el Champions Tour y bueno, acabó en el puesto treinta y tantos, ¿no? Allí... Sí, exactamente, treinta y algo en el circuito americano de veteranos. Oye, que aparte, Olazabal, que se nos ha quedado un torneo chulo en esta primera jornada con los españoles. Tenemos a Campillo de líder, co-líder... Los tenemos en todos los frentes, ahora mismo. Desde el liderato, Campillo... Hasta el último. Por desgracia, por desgracia. Pero no queríamos llegar allí para que este muchacho a veces... Como ha dicho todos los niveles, como ha dicho todos los niveles. Al final tiene el deje ese cenizo a veces. No, pero me refería un poco de la zona calentita. La zona calentita. Tenemos ese menos dos de Campillo. Tenemos ese menos uno de Pepa Anglés. Tenemos el par de... La Razaba. Correcto. Tenemos el más uno de Álvaro Quirós. Álvaro Quirós, todos esos en escalones yo creo que están muy bien situados. Más dos de Alejandro Cañizares. Hasta ahí, yo creo que hoy hay que considerar... Hasta ahí podemos leer. Hay que considerar una gran vuelta. Más dos, más tres. Todo lo que es de más dos, más tres. A lo mejor, hoy es una gran vuelta en Valderrama. Así que... Y vamos a ver, porque Pedro Oriol, Gonzalo Ferrancés Castaño están ahí en más cuatro. No es ningún desastre. Totalmente. Mañana juega temprano. Exactamente. Y tampoco nos extrañe mucho que mañana el liderato no se vaya mucho más allá de menos dos. Puede ser menos dos, menos tres, pero no... Ya va a depender de cómo jueguen los líderes, obviamente, pero no va a ser fácil. Ojo a la armada danesa. Es verdad que ninguno está ni siquiera bajo par, pero se han colocado ahí Rasmus Hiogarada. Una vez más. Soren Kielsen, que es un experto en Valderrama. De hecho, ganó aquí. Ha hecho el par por la tarde. Tomas Björn. Bueno, Toma Björn. Pues Toma Björn. Está jugando mejor, Toma Björn. Y Thor Björn Olesen, que está ahí ahí con más uno, muy bien situado. Cuidado con Olesen y cuidado con Kaimer. Están los dos en más uno. Correcto. Ahí están asimiendo. Se los despistan y se los meten. Ya está preparando la nueva sintonía del podcast. Así como... No, no, no. Yo estaba por a pasar. Cuidado. Cuidado con estos dos que mañana se te suben en la chepa. Así que, bueno, que vamos a disfrutar y mañana les contamos lo que pase en la segunda jornada, que ojalá sean cosas muy buenas y especialmente a la zapata. A ver si pasa ese corte. Eso es. Hasta luego. Hasta luego.